Bueno, un saludo para todos, qué alegría que nos estén acompañando en este momento, en este espacio tan especial de la Arquidiócesis de Manizales, el programa Hablemos de Familia. Este es un espacio muy especial a través del cual estamos tocando unos temas muy especiales para la familia, unos programas a través de los cuales vamos a estar creciendo como familia y sobre todo en este año tan especial que es el año de la familia. Entonces, bueno, aquí le doy un saludo muy especial a Juan Guillermo. Juan Guillermo. Hola, un saludo también para Andrés, para Rebeca. ¿Cómo van? Maravilloso, vamos muy bien, gracias a Dios. Juan Guillermo, tú nos tienes una invitada muy especial en este año de la familia, ¿cierto? Claro que sí, una invitada súper especial, nuestra primera invitada internacional en este ciclo de conferencias que tenemos. Tengo el gusto y el honor de presentarles a Rebeca Barba, ella es mexicana, laica consagrada en el movimiento Reynum Christi desde 1987, es licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad de Nahuac y en Ciencias Religiosas por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, realizó estudios de maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra en España, tiene dos certificaciones, una en Teología del Cuerpo por el Instituto de Teología del Cuerpo en Filadelfia, Estados Unidos, y otra como educadora afectivo-sexual a través de la organización española Aprendamos a Amar. Probablemente la biografía más importante de San Juan Pablo II es la que escribió George Weigel, titulada Juan Pablo II, Testigo de Esperanza. En esa biografía, George Weigel afirma que uno de los aportes más novedosos, más revolucionarios del Papa Polaco era precisamente sus catequesis sobre la Teología del Cuerpo, la que como bomba de relojería estaba destinada a hacer explosión en algún momento del siglo XXI. Bueno, las bombas destruyen, pero el amor renueva y construye. Rebeca Barba dedica su apostolado a que se aceleren los tiempos para que esta bomba de amor alcance todo su potencial difusivo y expansivo en favor del matrimonio, en favor del amor, en favor de las familias. Desde que Rebeca descubrió la Teología del Cuerpo, su vida cambió. Desde entonces es una apasionada por estudiar, traducir y compartir esta Teología del Cuerpo de modo que pueda ayudar a muchas más personas. Durante tres años, semana tras semana, realizó videos para introducir y comentar cada una de esas catequesis de San Juan Pablo II sobre la Teología del Cuerpo en su canal de YouTube, Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Les invitamos a que lo conozcan, a que se den una pasadita por el canal. En la actualidad, en el formato de podcast, lleva adelante el programa Me lo explicó el amor. Ese programa lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, Google Podcasts, Amazon Music. Les invitamos a seguir a Rebeca Barba en sus redes sociales, donde comparte con una gran calidez y claridad todas estas catequesis, estas enseñanzas de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Entonces, Rebeca, muchísimas gracias. Nos sentimos honrados. Yo aquí declaro que soy fan de Rebeca. Solamente que me falta el tiempo para poder escuchar todos los videos, todas las catequesis que ella ha ido publicando con tanta dedicación, con tanto cariño. Pero bueno, ahí están disponibles para que todos nosotros podamos acercarnos a ellos. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Tengo que reconocer que nunca había tenido una introducción tan hermosa, tan amplia. Y espero no defraudarles realmente. Digo, todo lo que ha dicho es cierto. Pero bueno, me enorgullece y me siento indigna, ¿verdad? De lo que de repente veo y hasta yo misma tengo que ser testigo de dónde Dios me ha llevado, ¿no? Y finalmente es para hacer el bien a la Iglesia y reconocer con sencillez lo que a nosotros nos ha cambiado la vida. Pues con esa misma sencillez uno tiene que darlo a los demás. Es mi intención, ¿no? El hacer el bien al mayor número posible y servir así a la Iglesia. Yo soy consagrada del Reino Uncristi y muchos de nuestros apostolados son internos. Así que para mí es una gran ilusión tener esta parte de apostolado donde hago vida lo que tenemos en nuestros propios estatutos, de también tener momentos para hacer puentes con la Iglesia y poder ayudar. Entonces, por eso estoy feliz de poder dar este granito de arena que me toca a mí para el bien de muchas personas. Hoy, ¿quieres que yo introduzca el tema? ¿Sí? Bueno, pues ya la vamos a empezar. Me han invitado y Juan Guillermo me propuso que pudiéramos en esta charla profundizar un poquito más tanto a Moris Letizia o partiendo de allí hacia lo que es la teología del amor conyugal. Y antes que nada quiero decirles que me ha encantado el título, Teología del amor conyugal. Espero que sepan en lo que nos estamos metiendo. Y si bien voy a hablar mucho más específicamente a aquellos que tienen la vocación al matrimonio, es algo que todos debemos de saber. Entonces, antes que nada decirles que el matrimonio dentro de la teología del cuerpo está en una alta estima, una grandísima estima. Tanto así que Juan Pablo II dice que el matrimonio es la analogía menos imperfecta para nosotros poder entender lo que es el amor humano. Perdón, el amor divino, estoy atrantada. Amor divino. Fíjense lo que hace Dios nuestro Señor con el matrimonio. Lo ha puesto allí como un icono para que sea esa ventana que nos lleva a tocar lo que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. El matrimonio que es un signo, que es una señal, que es una flecha, que nos apuntala a nuestro verdadero matrimonio que es celestial. Quizá alguno de ustedes dice, ¿de qué está hablando Rebeca? Pues estoy hablando de la Sagrada Escritura, estoy hablando del plan salvígico. Básicamente estamos hablando de un romance divino. El Señor que como buen esposo ha hecho todo lo posible por recuperar a su esposa, que es la iglesia, que se había perdido. Es la iglesia que somos tú y que yo soy, también parte de esta iglesia, y que eventualmente regresaremos realmente a Él, de alguna manera haciendo vida, lo que el apocalipsis dice de las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero, Cristo se desposa como el esposo por excelencia con su novia. ¿Y quién es la novia? Pues precisamente la iglesia. Entonces, diciendo esto, que es lo más importante, ahora sí quiero pasar a compartir mi pantalla para explicarles algunos aspectos de la teología que nos puedan ayudar a entender el amor conyugal de una manera más profunda. Creo que vivimos en un mundo que está en crisis en este tema. Uno, porque no se ha hablado mucho del mismo. Y dos, o sea, vemos que el mundo nos está proyectando, secuestrando quizá intelectualmente, para reducir el amor conyugal a simplemente un acto de placer, como lo está presentando el mundo en la mayoría de las películas, las series, las canciones, los espectaculares. Entonces, vivimos en un momento de gran tristeza, ¿no? Donde hay un individualismo exacerbado que está usando a la otra persona cuyo único fin es ser amada. Esa persona que debe ser fin en sí mismo. Y sin embargo, nos estamos acostumbrando a que se pueden usar mutuamente porque lo único importante, el valor que tiene el mundo aquí arriba, además de diversión, es placer. ¿Y luego qué encontramos? Encontramos infidelidades, encontramos divorcios, encontramos mujeres que son usadas como objetos, varones también, pero sobre todo las mujeres. Y sobre todo, el común denominador, quieran o no admitirlo, nos encontramos con millones de corazones heridos. Porque nadie nos ha enseñado a amar. Nadie nos ha enseñado la belleza y la verdad que tiene este amor conyugal. Entonces, nos conviene regresar de alguna manera al principio. Y claro, tengo yo muy poco tiempo, no les puedo explicar toda la teología del cuerpo, por eso claro que les invito a que pueda profundizarla en su momento. Pero voy a dar como unas pinceladas de brocha gorda que quizá les puedan dar luz y sembrar en ustedes esta inquietud de buscar más, leer más, para entender la verdad que nadie nos explica. Esta verdad que está oculta quizá, no porque no queramos darla, sino porque no hemos sabido explicarla. Y San Juan Pablo II fue el primer célibe sacerdote que no tuvo miedo de ver de frente al corazón humano, de ver de frente al amor humano. Un célibe que no tiene miedo de ver de frente al amor humano y nos va a explicar entonces la belleza que tiene este amor y cómo a él mismo le inspiró también para aprender a amar. Tanto así que cuando lo eligen papa, que llega el cardenal Carlos Gautila al cónclave, pobrecillo, sin saber que iba a ser elegido papa, y ya cuando sucede esta gran tragedia para él, porque tenía mucha ilusión de regresar a su diócesis y Dios lo quería por otro camino, entonces dice, bueno, muy bien, pero si me voy a encerrar en el Vaticano, yo quiero pedir el privilegio de que por lo menos una familia amiga mía pueda venirse a vivir conmigo en el Vaticano, porque yo no puedo entender mi vida de célibe estando aquí encerrado ante cuatro paredes y rodeado de otros célibes. Y así es como le conceden permiso para que en la ciudad del Vaticano también se vaya a vivir esta familia polaca, a la que él visitaba con frecuencia, de repente alguna tarde que se necesitaba despejar, o una mañana de domingo para poder ver las relaciones que tenían, verles pelear, perdonarse, cocinar, jugar, discernir, muchos momentos de interacción de la familia humana. Y entonces eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice de cómo es importante para los solteros, los consagrados, los célibes, entender realmente al matrimonio, y sobre todo el signo que apunta al matrimonio, que es precisamente el amor conyugal. Y última aclaración quizás nos puede ayudar a entender la diferencia entre el amor esponsal y el amor conyugal. En la teología del cuerpo, cuando hablamos del amor esponsal, estamos hablando de esta capacidad de amar que Dios le ha dado al ser humano, esta capacidad de entenderse el ser humano como un don, un regalo de Dios, que está hecho para entregarse al otro. Y al mismo tiempo, la capacidad que tenemos, no solo de que yo soy un don y me entrego a la otra persona, sino que también la otra persona es un don para mí, y yo debo de acoger a la otra persona. Y este darnos y acogernos es en todas las relaciones humanas. Aquí nadie me va a malentender. Amor esponsal se refiere a todas las personas humanas y a nuestro llamado a vivir en comunión de amor. Comunión de amor que se vive en nuestra propia familia, comunión de amor que vivimos entre los amigos, comunión de amor en el apostolado, comunión de amor en los compañeros de trabajo. Relacionalidad propia de la persona humana, que es un don y a cada rato estamos entregándonos y a cada rato llamados a afirmar a la otra persona en lo que ella es. Entonces, no me estoy refiriendo al amor de la pareja, aguas. Porque cuando decimos amor esponsal, podemos pensar, ah, claro, el amor típico de los esposos. Y no, el amor esponsal lo tiene una soltera, el amor esponsal lo tiene una persona con atracción al mismo sexo, el amor esponsal lo tiene un viudo, un divorciado, un separado, un sacerdote, un consagrado, un casado. Todo ser humano tiene capacidad de amar. Todo ser humano es un don que debe entregarse y acoger a la otra persona como don. Ahora, cuando hablamos del amor conyugal, que es el tema de esta charla, estamos hablando del amor propio, que es específico del que está casado en el matrimonio. Es esta relación íntima de dos que se hacen una sola carne y que es algo tan sagrado y tan bello que obviamente se custodia por un sacramento que se llama el matrimonio. Y solo dentro de este marco es posible vivir estas relaciones con las características perfectas del amor, que son que el amor, según el amor de Dios, como es el amor de Dios, es un amor libre, total, fiel y fecundo. Estas cuatro características solo se dan dentro del matrimonio. El amor de unión libre, el amor casual, del que hoy viven todos los espectaculares y lo que decíamos hace rato de los medios de comunicación, es amor libre, es amor libre, es amor libre, es amor libre, por tanto, no es amor libre. Entonces, la persona humana, por segundo, dice, es humana, dice Juan Pablo II, es un bien tal que solo merece ser amado. Al mismo tiempo, es una norma personal que nunca debe ser usada como un medio. Y nos sorprende este comentario porque vivimos en una sociedad donde nos usamos de mil maneras, no solamente hablando del uso sexual. Nos usamos para poder, nos usamos para conseguir privilegios, nos usamos para conseguir un ride, nos vamos para entrar en un círculo, nos usamos para tantas cosas, ¿no? Ay, voy a ser amigo para que me dé la clave de Disney Plus Channel, no sé, tantas maneras de usar al otro y no amarlo, ¿verdad? Una grandísima invitación. Bueno, en fin, habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a pasar a lo que les prometí, que nos va a ayudar a no perdernos en esta charla. Ok. Bien. Se ve, ¿verdad? Vamos a hablar entonces ahora desde los lentes de la teología del cuerpo sobre el amor conyugal, que ya dijimos que es propio de la relación de amor más íntima que tiene aquel que está casado por la iglesia. Este es el sumario de lo que quisiera compartirles hoy, la teología del cuerpo y su legado, como Dios nos llama a hacernos santos en el matrimonio, no a pesar de él, sino como matrimonio. Y luego las lecciones que nos da la teología desde la Trinidad, la Pascua y la Eucaristía, como una escuela de espiritualidad en esta espiritualidad que es conyugal. Y finalmente algunos esbozos generales a la luz de la palabra y de la tradición. Y quería comenzar con este número de Amoris Laetitia, que se encuentra justamente en el capítulo más álgido de la encíclica, que es el 8, y dice el 292, el matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Se fijan? No me lo estaba inventando, hace ratito se los dije. El matrimonio cristiano, imagínense la alta responsabilidad y privilegio. Ustedes reflejan, deberían reflejar, la unión entre Cristo y su iglesia. Se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Y arrancamos de esto porque es justamente lo que vamos a explicar, este reflejo tan hermoso desde el amor profundo del varón y la mujer que reflejan esta unión entre Cristo y la iglesia, como dice Efesios 5. Este es un gran misterio y lo digo refiriéndome a Cristo y a su iglesia. Entonces, hablando de Carlos Voltila, que llegó a ser Juan Pablo II, él desde antes de ser papa ya venía escribiendo estas reflexiones. Se dio a la tarea como un buen pastor, siendo sacerdote y obispo, de hablar muchísimo con las personas, los matrimonios. Inclusive a muchos se los llevaba de excursión y allá arriba en la montaña, al calor de la fogata, hablaban de temas importantes, del amor, de la persona humana, del ser masculino, femenino, del acto sexual, etcétera, etcétera. Y escuchando lo que había de experiencia en el fondo de cada uno de sus corazones, luego él bajaba y escribía a la luz de la escritura y del sagrario, obviamente, para ir redactando su teología del cuerpo. Y antes de escribir la teología del cuerpo, escribí otro libro en el 68, si no me equivoco, en el 65, en el 68, escribe amor y responsabilidad, que es justamente el sustrato filosófico de lo que va a ser la teología del cuerpo. Y sin embargo, amor y responsabilidad es una joya, es una joya para el amor conyugal que ojalá, ojalá les invito a muchos que están casados a darse la tarea de leerlo. También escribe una obra de teatro, acuérdense que Juan Pablo II era un gran actor, y allí habla de la situación de tres parejas, y todo tiene que ver con la alianza, con este anillo que una pareja tiene que vender porque les está yendo un poco mal, etcétera, no os voy a contar de qué va, pero ya desde ahí va reflejando las tres situaciones que puede tener un matrimonio y las lecciones que quisiera que extrajéramos para entender la belleza del amor matrimonial. Y esta teología del cuerpo pues son las catequesis sobre la persona humana, Juan Pablo II dice podríamos decir que el alma se expresa a través del cuerpo y por tanto el alma sería incapaz de expresarse sin él, así como decir somos nuestro cuerpo, la silla de vida es la manera en que Juan Pablo II lo dice, cuando hablamos de catequesis sobre el cuerpo estamos diciendo catequesis sobre la persona humana y fueron 129 las que se pronunciaron en audiencia, se escribieron un poco más, pero las que realmente se pronunciaron allí en la plaza San Pedro fueron los cinco primeros años del pontificado de Juan Pablo II entre el 79 y el 84 y que hacen pues dar respuesta al anhelo de la libertad del hombre de hoy pero desde Cristo y desde su palabra y ofrecen sobre todo una mirada positiva realista y esperanzadora sobre el cuerpo humano y la sexualidad conyugal así es este regalo que como dijo Juan Guillermo al principio del programa ha sido una bomba que a mí no me cabe duda explotó en la pandemia yo nunca he visto tanto interés y tanta búsqueda sobre el tema como en la pandemia y coincide en un momento justamente del siglo XXI donde ha habido un descubrimiento de esto que se escribe antes de que el papa llegue a ser papa es decir antes del 79 ya se había escrito toda la teología del cuerpo pero claro coincide con el momento en que él quería imprimir ese libro para ya darlo a Polonia lo escogen papa entonces no le dejan imprimir este libro porque no lo ha escrito como papa y Juan Pablo II que tú le cerrabas una puerta y se metía por la ventana dijo perfecto no voy a imprimir mi libro pero lo que voy a hacer es empezar a darlo capítulo tras capítulo cada miércoles de audiencia y es así como empieza poco a poquito a alimentar al pueblo de Dios que tenía tanta sed en esta necesidad ágida no solo para los católicos sino para el mundo entero que ya comenzaba esta crisis de no saber quién era la persona humana y cuál era su dignidad y por otro lado que no sabía lo que significaba realmente el amor entonces pues nada lo empieza a dar y ya cuando termina ese conjunto de las lecciones de cada miércoles es lo que se llama el libro hombre y mujer los creo catequesis sobre el amor humano pero fíjense lo providencial porque si este libro se hubiera publicado como Carol Voltila en Polonia se hubiera quedado como una catequesis diosesana local sin ninguna trascendencia y en efecto al ser elegido papa y empezar a transmitirla más bien desde San Pedro desde el corazón de la iglesia se convierte en una enseñanza catequética con un valor pontificio para la iglesia universal y es así que gracias a Dios sucedió y tú y yo nos estamos beneficiando de este tesoro el legado lo divide el papa Juan Pablo II explicando dos grandes preguntas existenciales esta teología del cuerpo tiene una gran primera parte sobre quién es el ser humano que es muy importante esta pregunta sobre la propia identidad no quién soy y para explicarlo justamente va a dividir el varón y la mujer como eran al principio es decir en el Edén cuando tenían una relación preciosa con Dios y antes de caer en pecado segundo explica al hombre histórico que es justamente el varón y la mujer cuando ya sucede el pecado original tenemos la herencia de la concupiscencia pero sobre todo Juan Pablo II va a subrayar que también hemos sido redimidos y que contamos con la gracia para vencer la concupiscencia y poder ser santos como Dios nos ha llamado a hacer y finalmente nos lleva al fin de todo y que ilumina obviamente todo que es nuestra escatología cómo experimentaremos el cuerpo y la sexualidad cuando lleguemos a la vida eterna y luego hay otro gran apartado que contesta la pregunta existencial de cómo ser feliz es otra pregunta obviamente existencial del corazón humano que grita cómo ser feliz y por otro lado grita cómo puedo amar entonces Juan Pablo II se da a la tarea en esa segunda parte de explicar nuestra vocación al amor como camino a la felicidad entonces ya entramos ahora en tema de justamente el matrimonio y hablando de una espiritualidad conyugal que está muy poco desarrollada así que si algún matrimonio colombiano de repente diga ahora ay yo quiero desarrollar esta espiritualidad bienvenidos necesitamos profundizar personalmente y en oración para luego escribir y hablar de esta espiritualidad conyugal de la que no se habla porque por mucho tiempo creo que pues debido a diferentes ideologías quizás cierta influencia del puritanismo este amor conyugal estaba visto como no muy santo por algo todos los santos que encontramos antes del siglo XX tienen que ver si no todos 99.9% con sacerdotes religiosas con sagradas hermanas legas y demás o sea se consideraba que el estado de perfección solamente lo tenían aquellos que estaban consagrados a Dios y ya pobrecito si Dios no te elegía para este estado de perfección ay pues nada ve y cásate al estado imperfecto que al fin y al cabo bueno pues pobrecito de ti y entonces claro la gente aquí empieza a pensar que pues ellos no pueden ser santos porque les toca casarse y les toca tener este amor conyugal un poquito la manera de aconsejar o de verlo de una manera un poco jocosa no se decía que el amor conyugal se vivía a oscuras y rapidito porque era el mal necesario para tener prole y nunca nada más lejano del concepto real que el cristianismo tiene tanto sobre el cuerpo que es bueno como sobre el amor conyugal que tiene dos fines hermosos que la iglesia ha ido entendiendo y desarrollando con el pasar del tiempo es verdad que en el pasado se subrayó muchísimo el fin procreativo pero a medida que se iba conociendo más el tema y los laicos se iban preparando más se empezó a entender que realmente la estructura íntima del acto conyugal tiene dos fines y ninguno de los dos es más importante el fin unitivo que les lleva a los dos a querer hacerse uno y también el fin procreativo Juan Pablo II de alguna manera entre líneas más bien lo que nos dice es que este fin es uno es el amor y desde el amor tiene que brotar entonces el fin unitivo es decir porque te amo me quiero unir a ti de la manera más íntima y grande que existe sobre la tierra y del mismo modo desde el amor tiene que surgir el fin procreativo el amor que no puede ser estéril y para ser amor tiene que estar abierto a la vida por lo menos en actitud ya la bendición concreta de la vida que Dios regala pues es un misterio para cada pareja que hoy en el siglo XXI parece cada vez hacerse más difícil poder llegar al milagro del embarazo obviamente consecuencia de nosotros querer ser dioses e imponer una cultura antinatalista y tomar tanto anticonceptivo para luego nosotros querer en un momento dado embarazarnos según nuestro capricho y momento y pensar que todo aquello no va a tener consecuencias sobre la naturaleza humana que ha sido violentada de tal manera y por tanto tiempo entonces esta actualidad no es a pesar de a pesar de que estoy casado yo podría ser un santo y tener esta presencia de Dios en mi vida sino que en el matrimonio como matrimonio hay esta teología que se une este estudio del Señor la presencia de lo espiritual de la fe de Dios mismo que es amor el mundo de hoy ha sacado de la recámara y del campo sexual a Dios han sido años difíciles de mucha confusión a partir de la publicación de la encíclica humana Evite que fue rechazada por la mayoría de los católicos en su momento entonces empezamos a decirle a la iglesia que no se metiera en las partes íntimas de la pareja como si a la iglesia solamente le tocara enseñarnos a rezar pero no la iglesia es madre y a la iglesia le interesa toda la persona humana la persona humana y sus relaciones con la ecología la persona humana y sus relaciones con la doctrina social y la persona humana con su sexualidad porque somos uno cuidado con el dualismo no podemos separar al hombre entre cuerpo y alma somos una unidad substancial y como personas humanas que tenemos esta iglesia como madre entonces entramos en relación y entonces oramos y entonces nos comportamos de una manera o de otra que tiene que ser más cristocéntrica más según lo que Cristo nos vino a enseñar imitando más su ejemplo en el día a día de este siglo XXI bueno voy a brincar esto porque de alguna manera lo expliqué como hay veces que toda esta experiencia del amor carnal del placer de la intimidad conyugal de la convivencia quedan fuera y que pudieran ser vistos como un obstáculo para la santidad y espérense Juan Pablo II en la teología del cuerpo nos va a decir no solamente es bueno el acto conyugal sino que el matrimonio escúchenme bien se santifica a través del amor conyugal allí se hacen santos entonces creo que es necesario que encontremos en la misma escritura cuál es la fuente de esta espiritualidad que esté apoyada obviamente en una atropología un estudio del ser humano que sea sano y verdadero y también que nos haga reflejar bien esta imagen de Dios que nos ha hecho para amar y para ser amados esta espiritualidad no puede ser individual de cada una por su lado cada uno no es el hombre por un lado de la mujer por el otro sino justamente la magia la belleza de la espiritualidad conyugal es justo lo que los une independientemente de que cada uno se relacione de una manera particular y personalísima con el Señor hay un momento de esa espiritualidad que es en unión en comunión profunda ¿no? donde se encuentra el sacramento que Dios ha unido ya no son dos sino una sola carne lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre ahora vamos a tratar de aprender ver desde la teología cómo se ilumina el amor conyugal y vamos a hacerlo desde tres realidades hermosas que nos presenta la teología la primera es la más atrevida porque no pretendo yo en este momento explicarles la Trinidad Santísima porque ni siquiera mi esposa la Agustín lo pudo hacer así que yo no me puedo colgar ese privilegio más bien quiero decirles adentrémonos de puntitas ante este misterio haciéndonos como niños para desde la sencillez y lo simple que es Dios podamos entrar en la enseñanza que nos da este Dios que es uno y Trin la feminidad y la masculinidad que están abiertas a la fecundidad en su realidad concreta y corporal son expresión visible del misterio del Dios uno y Trin quizá no lo comprendes aguántame va a venir después de esta explicación una imagen a través de la cual estoy segura de que no te quedará duda alguna pero quédate con esta idea el varón y la mujer abiertos a la fecundidad en esta realidad concretísima del matrimonio estoy repitiendo lo mismo que dije al principio de la charla son expresión visible del misterio de Dios el matrimonio existe para hacer visible el misterio escondido desde todos los siglos que es justamente de la Trinidad y en la medida en que quieres ser auténticamente comprendido si yo quiero comprender en profundidad mi matrimonio yo tengo necesariamente que remitirme a la Trinidad porque soy la única criatura de toda la creación que fue escogida para ser imagen y semejanza de Dios y cuando la Escritura nos dice a imagen y semejanza de Dios fueron creados inmediatamente dice varón y mujer y por si no nos quedaba claro repite varón y mujer a imagen y semejanza de Dios es decir hay un como parangón entre Dios y varón y mujer porque no dijo Dios a imagen suya los creó inteligentes o a imagen suya los creó con una gran voluntad capaz de grandes ideales no dice a imagen suya los crea varón y mujer que existe en varón y mujer que nos hace pensar que sea lo más adecuado para ser imagen y semejanza de Dios pues resulta que Dios no es uno no es soledad no es individualismo Dios es comunión Dios es unión Dios es familia Dios es hundarse y recibirse en el fulcro mismo de la Trinidad y aquí está esta imagen que les iba a presentar para que pudiéramos comprender mejor espero que puedan ver mi cursor y si no voy a ir describiendo lo que mi cursor hace esta mano simboliza a Dios Padre esta fuente del amor de la que parte la Trinidad por decirlo así lo estoy explicando en términos humanos pero recordemos que para Dios todo sucedió en un instante y que Dios es un eterno presente y que Dios es un misterio que nos sobrepasa pero vamos a tratar de dividirlo y de ponerlo un poco como de tiempo para que tú y yo que somos criaturas pues débiles y pues imperfectas podamos entenderlo entonces si partimos de Dios Padre que es la fuente del amor y siendo amor mismo no puede quedarse en sí decide expresarnos su amor a través del verbo no decirnos su palabra de amor y darse a nosotros en el verbo encarnado que es Cristo y es así como vemos que el Padre se dona al Hijo por decirlo así y el Hijo acoge el amor del Padre y el Padre también recibe al Hijo y el Hijo también se dona al Padre de tal manera que Padre e Hijo se dan y se reciben mutuamente tan grandemente tan fuertemente tan constantemente en este amor trinitario que sabemos que de este amor tan grande puro e intenso surge la tercera persona de la Santísima Trinidad que es justamente el Espíritu Santo esto ya lo sabíamos sí o no más o menos aunque nos sigue quedando muy grande el misterio de eso se trata de un dinamismo de tres personas que a la vez todas son uno que es Dios pero cada una tiene una misión especial igual que el Padre es Creador pero Dios es el que crea el Hijo es el Redentor pero es Dios quien nos redime y el Espíritu Santo es el Santificador pero es Dios quien nos santifica habiendo dicho esto quiero ahora que imaginen el matrimonio y en vez de la mano de Dios Padre aquí se ponga el varón el esposo con minúscula este varón que es el iniciador del don y aquí en vez de a Cristo Cordero de Dios vamos a poner aquí a la mujer varón y mujer ¿se acuerdan? varón y mujer imagen y semejanza de Dios el varón iniciador del don se da a ella y ella con lo propio de su feminidad se abre para acogerlo a él pero también ella se entrega a él de tal manera que él y ella se dan y se reciben se dan y se reciben en esta belleza de amor conyugal para que con esa intensidad de amor tan grande y profunda pueda surgir entre ellos algunas veces esta grandísima bendición que es una nueva vida los hijos biológicos que Dios les quiera regalar a esta pareja es que es para pararnos y comprender wow a imagen y semejanza de Dios varón y mujer los creó varón y mujer a imagen y semejanza de Dios que es amor que es unión que es comunión de personas y familia ahora comprendamos un poquito más el amor conyugal desde el misterio de la Pascua el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado y en Redentor Ominis primera encíclica de San Juan Pablo segundo él también nos lo repite Cristo revela al hombre el verdadero hombre oscurecida la inteligencia del hombre para conocer a Dios y comprenderse a sí mismo el hijo se hizo carne para revelar el hombre al hombre mismo esta revelación acontece con gestos y palabras pero sobre todo ocurre en lo alto del monte Calvario es el momento de la gloria se manifiesta cómo es Dios y cuál es la vocación del hombre la vocación del hombre queda revelada hacer de su vida un don total para los demás y esa completa autodonación del hijo en la cruz es fecunda dadora de vida para el mundo pausa aquí les invito a imaginarse el Calvario e imaginarnos a este Cristo en la cruz que nos va a enseñar lo que es el amor a este mundo a ti y a mí que estamos tan sedientos de comprender qué significa el amor cuando hay tanta confusión cuando se piensa que el amor es un sentimiento o que el amor es ternura o que el amor es caricia o que el amor es el acto sexual en realidad qué es el amor clama a la humanidad hacia el cielo qué es el amor y desde el cielo por decirlo así desde esa cúspide del monte Calvario surge la luz desde la cruz donde hay un Cristo que está colgado por amor a ti por amor a mí haciendo real lo de no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos es ese Cristo que te mira con compasión que te quiere enseñar este momento en el que estás escuchando y que te dice este es mi cuerpo que se entrega por ti este soy yo en el lenguaje de la teología del cuerpo cuando dice este es mi cuerpo que se entrega por ti este soy yo soy todo yo Cristo que se está entregando por ti porque soy un verdadero ser humano unidad substancial alma y cuerpo yo me entrego por ti ese es el amor el amor de entrega el amor de sacrificio el amor de donación el amor que busca el bien del amado y nos vino a buscar este enamorado y dejó su cielo para venir a conquistarnos y quiere el bien nuestro y quiere que entremos al cielo y para pagar el precio allí está hoy clavado en la cruz y no sintió bonito y no fue un acto tierno ni es un acto sexual estamos hablando de un amor que es pasión y es amor eros y es amor ágape en la manera en que Dios lo pensó desde toda la eternidad no en la manera tan manipulada en la que el mundo nos lo presenta este es el verdadero amor eros que te lleva fuera de ti para encontrarte con el amado dando todo inclusive hasta la misma vida la carta a los efesios interpreta el misterio de Cristo en esta clave nupcial el misterio nupcial en clave cristológica es este Cristo que es esposo y novio de la iglesia el misterio de Cristo en clave nupcial y luego también el misterio nupcial que es el misterio del matrimonio en clave cristológica maridos amen a sus esposas como Cristo mismo amó a la iglesia misterio nupcial que nos enseña lo que es el verdadero amor como se los acabo de describir y finalmente hablemos de la eucaristía como esta otra luz que nos puede dar la teología y el Señor a este amor conyugal la Pascua es anticipada la tarde anterior en la cena ¿se acuerdan? la cena pascual fue un día antes de la pasión las palabras de Cristo no pueden ser más claras allí Él dijo este es mi cuerpo entregado por ustedes ¿y cuál fue la finalidad? salvadora y unitiva para hacerse uno por nosotros se entrega para llegar a ser una sola carne porque el que come vivirá por mí y porque comemos un pan somos un cuerpo como lo dice Él en la oración sacerdotal de San Juan Padre que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno entonces es como si Dios hubiera querido escoger la expresión de mayor intimidad que se conoce en esta tierra para tratar de explicarnos el tipo de unión que quiere tener con nosotros no tanto quedándonos en lo externo que a veces traemos miles de telarañas por lo que el mundo nos ha metido en la cabeza sino yendo a la esencia de decir te amo tanto que quiero hacerme uno contigo este es el atentado este es el intento este es el objetivo la intención de la eucaristía te amo tanto que ya no me es suficiente que estemos conviviendo uno al lado del otro necesito que seas uno en mí y yo en ti porque eso es lo propio del amor la entrega del cuerpo y a través de él toda la persona al ser acogida y encontrar una respuesta realiza el misterio de una sola carne ya no son dos sino uno digo yo obviamente nosotros al comulgar pensamos que recibimos al señor en nosotros aunque como explica santa teresita en realidad al comulgar somos nosotros los que como una gotita de agua nos perdemos en el océano mismo del amor que es Dios hasta aquí espero que quede claro uno va viendo el ejemplo de eucaristía y puede comprender en este ejemplo como el llamado que tiene el amor conyugal también tiene su fuente y su inspiración en esta eucaristía que Dios fundó olvidándose de sí mismo para hacer esta locura de esconderse en un pedacito de pan verdadero Dios y verdadero hombre que viene a cada uno de nosotros y mencioné lo de la eucaristía porque finalmente voy a cerrar esta charla hablando de el parangón que existe entre la misa y el amor conyugal que es como esta última luz que nos dará la eucaristía también más adelante y sólo como un anexo a un apéndice quería mencionar lo siguiente porque no tenemos demasiado tiempo pudiéramos hablar también de la pobreza en el matrimonio de la obediencia del matrimonio pero no tenemos el tiempo hoy lo que más nos atañe es este tema de la castidad que se vive en el matrimonio la lujuria significa usar al otro como objeto de placer buscar el goce sensible o espiritual como fin y no recibirlo como don es decir el deseo sexual es algo bueno y es algo que Dios ha puesto en nosotros en nuestros corazones y que nos lleva a desear la unión no solamente la unión conyugal sino el vivir en unión y últimamente nos está llevando a entender que la unión más alta por la que siempre andamos hambreados y sedientos de esa unión es la que vamos a tener con Dios nuestro Señor por eso ningún ser humano satisface plenamente más bien es lo de San Agustín ¿no? nos hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti dicho esto volvamos a lo que decíamos el deseo sexual es algo bueno ¿no? que me lleva a desear esta unión que Dios ha puesto en el matrimonio específicamente este deseo sexual se expresa en ese hacernos una sola carne pero el deseo sexual vaciado de amor se llama lujuria así en pocas palabras cuando te quieras acordar cuando quieras discernir cuáles son las intenciones de tu corazón si estás casado en este amor conyugal qué es lo que se está moviendo pregúntate rápidamente de esta manera mi deseo por esta persona es de amor o más bien es de simplemente querer el placer y el goce y estoy terminando de usarla usarlo como un objeto o como un medio para obtener aquello ahora castidad no significa continencia ¿no? peca contra la castidad aquel esposo que sin motivos verdaderos se niegue a la unión porque es lo propio del matrimonio los dos ayudarse en esta unión que Dios ha diseñado justamente para ellos y peor aún si lo hace con intención de dominar el puritanismo es finalmente impureza y falta de castidad ¿no? ese puritanismo que dice ay no, no, no porque es malo porque no es bueno entonces no hay que hacerlo bueno últimamente lo que están provocando son pensamientos sentimientos acciones como impuras y se forzan o evitan hacer algo por considerarlo malo y en realidad la castidad es un sí al amor es un sí al orden del amor es un sí a lo que Dios ha creado y que lo ha creado bueno Dios creó nuestros cuerpos alma y cuerpo todo lo que somos Dios lo ha creado y es bueno y Dios también creó el acto conyugal y lo creó como algo bueno propio de la expresión máxima que se tiene un matrimonio entonces aquí la castidad matrimonial más bien está hablando al corazón y le está llamando a amar a la persona amada y a no usarla eso es vivir en castidad y San Juan Pablo II nos previene y dice hay veces que el matrimonio en el matrimonio inclusive puede haber una violación de la persona amada que fuertes palabras si uno se pregunta pero ¿cómo? si uno ya se supone que ya se casó y solamente la castidad era para el novio que no tenía relaciones sexuales antes de casarse bueno eso es un error porque está reduciendo el significado de castidad en el noviazgo pero bueno diciendo o digamos que esto fuera verdad que es una partecita de la castidad cierto pero no es todo entonces la gente piensa bueno ya cuando me casé entonces ya no vivo la castidad y ya se vale todo china libre porque estoy casado te equivocas porque sigue estando este llamado a aprender a amar entonces la castidad en el matrimonio significa lo que dijimos hace rato que yo a la persona que Dios me ha dado como esposo o como esposa la quiero amar no solamente amarla sino también implorar del cielo que me deje amarla como Dios mismo la amaría porque así es como Dios lo ha querido que cada esposo sea conducto del amor de Dios para el otro así de bello es el amor matrimonial cada persona recibe el amor de Dios primero tiene esta conexión de la fuente y el manantial del amor para luego a través de él o de ella transmitir ese amor a su cónyuge eso es lo que debe prevalecer cuando eso no es lo que prevalece entonces no se vivió la castidad no se vivió ese sí al amor de toda vocación luego sí Juan Guillermo dime no adelante perdónen adelante ok aquí también para dar algunos esbozos a la luz a la luz de la palabra y la tradición quería mencionar las etapas de la maduración en el amor conyugal y primero hablando en general de los místicos cómo es necesario tener esta purificación externa e interna para alcanzar la plena madurez en la unión con Dios y en el matrimonio igualmente es necesario que este amor sea purificado tanto por pruebas externas como las noches así se llaman las noches oscuras en el misticismo esas noches que son permitidas por Dios la noche de los sentidos en la vida espiritual Dios quita la experiencia sensible en la oración y en la vida sacramental para que no nos aferremos a los dulces del Señor sino al Señor de los dulces por decirlo así muchos cristianos se alejan allí de la vida de fe cuando en realidad es un momento de fortalecerla porque esos cristianos quizá no comprenden y entonces piensan que están retrocediendo cuando en realidad te estás acercando y madurando mucho más ahora en la vida conyugal ¿cómo aplicamos esto? ¿cómo la teología da luz ¿cómo esto da luz al amor conyugal? porque en la vida conyugal también los primeros años están acompañados de estos dulces del Señor esta presencia del factor físico de una afectividad intensa de un enamoramiento que es de verdad muy visceral por decirlo así que es hermoso y necesario dentro del diseño de Dios que sea así cargado de emotividad y que ayuda a compensar obviamente las dificultades iniciales suele tener un matiz egoísta a veces imperceptible porque a todos nos encanta el dulce ¿verdad? pero en muchas manifestaciones se busca al otro porque me complace a mí mismo y me hace feliz y entonces el proceso de crecimiento en el amor va a implicar pasar de este amor de concupiscencia eros este amor que decíamos es un poco egoísta a un amor que sea de más benevolencia el ágape donde el centro es el otro y lo quiero bien y quiero que sea feliz y no estoy pensando en mí amar sin sentir que se ama y no pasa nada porque el sentimiento a veces está y a veces no está pero como el amor no es un sentimiento el amor prevalece es el tiempo del crecimiento en el servicio y la oblatividad recíproca es decir ese donarnos sin dejar de intentar que el afecto obviamente se renueve y sin perder la admiración del uno al otro y la alegría permanece porque no hay mayor alegría que el que da la vida mística es una instancia dolorosa donde no solo no se siente que se ama a Dios y que Él nos ama sino que ya no se sabe que eso ocurre aparecen tentaciones y dudas en la fe y hasta la misma existencia de Dios se pone en duda por ejemplo madre Teresa tuvo 50 años de una sequedad espiritual tremenda y sin embargo había un amor purificado que la hizo hoy Santa Teresa de Calcuta la voluntad permanece y solo a algunos Dios les pide esta prueba de modo pleno como les acabo de explicar ahora luz para la vida conyugal en la vida conyugal Dios puede pedir a los esposos una prueba similar o a uno de ellos no solo no se siente que se ama al otro sino también se duda del sentido de la elección de la vocación del amor del otro de si valió la pena y allí la fidelidad y el amor se sustentan solo en la voluntad en esta decisión de amar se aferra a la donación sincera de sí que se realizó en el altar y que se renueva tantas veces ese amor no solo existe sino que es aún más perfecto y más parecido al de Dios que nos ama sin motivos que nos ama incondicionalmente y ya finalmente quiero compartirles esta idea de la liturgia de los cuerpos Juan Pablo II comenta en una audiencia del 4 de julio del 84 que ambos el hombre y la mujer alejándose de la concupiscencia encuentran la justa dimensión de la libertad de la entrega unida a la femineidad y masculinidad en el verdadero significado esponsal del cuerpo así el lenguaje litúrgico o sea el lenguaje del sacramento y del misterio se hacen en su vida y la convivencia lenguaje del cuerpo en toda una profundidad sencillez y belleza hasta aquel momento desconocidas y en esta línea la vida conyugal viene a ser en algún sentido liturgia vean que hermoso ustedes piensan en liturgia y pensamos por ejemplo en la santa misa y así es que se habla cuando se habla de liturgia de qué se está hablando pues de un momento sagrado donde hay un lenguaje no solamente de signos sino que es un lenguaje que lleva a algo más grande y trascendente imagínense cómo está elevando el amor conyugal Juan Pablo II cuando dice el cuerpo habla y tiene un lenguaje que en algún sentido se hace liturgia se hace sagrado y si está este amor modelado con el amor de Cristo Esposo que se dona a la iglesia pues entonces estamos hablando de que hay un acto de liturgia sobre el altar sobre el lecho conyugal donde ambos cónyuges se ofrecen al Señor implorando que su amor descienda sobre ellos para que se sepan amar y ahí es donde el cielo pesa la tierra en el amor conyugal la sexualidad y el impulso sexual no son una herencia de animalidad que tiene que ser sublimada es más Juan Pablo II dice que es incorrecto hablar del instinto sexual porque reduce a la persona a un animal y no hay nada más lejos en este campo que ese tratar de hacer una comparación como si fuéramos muy semejantes a ellos es la huella de lo divino en nosotros vean que bonito se acuerdan deseo sexual Dios lo ha puesto es una huella de lo divino en nosotros porque nos lleva a desear que la comunión la común unión con otro y sigue teniendo la vocación que tenía en el origen revelar el corazón trinitario revelar el amor de Dios no es a pesar y menos todavía nuestra sexualidad como debemos crecer en cuanto esposos en la vida espiritual sino por y a través de su ejercicio ordenado conforme a su finalidad con esta condición nuestra vida sexual podrá no ser una especie de paréntesis sino el contrario será su corazón y como el centro litúrgico de nuestra vida de esposo y de esposa esto lo dice Yves Semen y aquí está este último parangón que les prometí de cómo pudiéramos hacer que también la manera en que vivimos la misa de luz al amor conyugal y aquí puse tres momentitos hablamos de Pascua de Eucaristía y de Escatología Escatología es cuando vivamos las bodas del Cordero estamos hablando de la vida eterna del cielo la Pascua como la boda el acto conyugal como la Eucaristía y esta comunión perfecta como la Escatología los esposos sabemos que son no solo los ministros sino que ellos mismos esposo y esposa son signo sacramental y un signo es cuando hablamos de sacramento estamos hablando de un signo visible que apunta a una realidad invisible entonces el sacramento del matrimonio es un signo visible a través de él y de ella que me apunta a la realidad invisible del matrimonio celestial y del amor de la Trinidad al que estamos llamados todos el sacramento del uno para el otro y principalmente en la unión entonces finalmente Juan Pablo II de la Teología del Cuerpo tiene varias catequesios donde va a hablar del libro de Tobías y de Sara ustedes saben la historia de la Sagrada Escritura como Sara había tenido siete maridos y los siete se habían muerto en el hecho conyugal porque justamente Asmodeo este demonio de la lujuria les había cegado y entonces la muerte les esperaba y entonces Tobías se atreve a ser el octavo que se casa con ella sabiendo que tiene el gran riesgo de morir pero antes de este momento de consumar su matrimonio le toma de la mano y le dice hermana levántate e imploremos la misericordia de Dios digámosle a Dios que tenga piedad de nosotros para que sepamos amarnos como él quiere que nos amemos porque yo no te quiero tomar a ti como objeto sino quiero amarte esta es más hermosa la oración estoy parafraseando obviamente pero que importante es la lección que nos deja Tobías es una oración antes del acto conyugal implorando de Dios la misericordia y la gracia para poder amarla a ella como necesita ser amada y celebrar el acto conyugal el acto conyugal no es algo que se tiene que sufrir es algo que está puesto ahí para que el matrimonio lo goce para que el matrimonio aprenda a vivir la virtud para que él y ella se sientan profundamente amados el uno por el otro la presencia de Cristo esposo en el esposo y por eso está una preparación remota en el acto conyugal una preparación próxima unos ritos que pueden introducir este momento la liturgia de la palabra la presentación de los dones la consagración la comunión y los ritos conclusivos quizá alguno de ustedes dice Rebeca espérame tú acabas de leer las partes de la misa no no estoy hablando del acto conyugal celebrar el acto conyugal y vean este parangón que no me lo he inventado yo es del padre Bonin de Argentina que también ha estudiado a fondo la teología del cuerpo y que en su oración ha ido viendo también esto que nos puede ayudar para elevar el acto conyugal a algo sagrado y hermoso como es la Santa Misa y dice qué importante es este cuidado de los detalles la delicadeza del lugar en el acto conyugal el tiempo que hemos elegido sin prisas a solas de calidad luego hablaba de una preparación remota como el que podamos orar juntos estamos hablando de una vida que no solamente en el momento ya sino durante el día durante la semana momentos de oración personal que nos preparan gestos físicos que llenan la vida de los esposos y que preparan la consumación ¿por qué? porque si el esposo y la esposa se tratan pues como trapeador todo el día ¿verdad? y se insultan y realmente no tienen ningún acto de sorpresa de admiración de cariño ningún besito ninguna mirada amorosa ¿cómo es posible que en alguna de esas noches quieran celebrar el acto conyugal cuando hay una contradicción en el lenguaje que han usado del amor durante el día o durante la semana? más bien este amor conyugal tiene que ser lo máximo la máxima expresión de un amor que se ha tejido en lo ordinario en los detalles entonces hay una congruencia de que va caminando va ascendiendo vas como escalonando hasta llegar a la expresión más grande del amor que ya no hago servicios de amor por ti sino me entrego yo mismo todo yo a ti que eso debería ser este abrazo conyugal y luego habla del deseo y la esperanza de la unión que es esta comunión espiritual y luego la preparación próxima o sea todo esto te prepara en un silencio contemplativo para ver qué es lo que yo voy a hacer que es algo querido por Dios que quiero realmente vivirlo desde él y no por eso vivirlo con menos énfasis y pasión y fuerza porque Dios ha querido que las fuerzas del ser humano estén allí solo cuidando que no nos lleven a pisotear al otro y terminar usarlo llevártelo entre las patas al que más amas si no estás con mucha prudencia pero de alguna manera vigilando amorosamente tu corazón para que esté en cada momento amando a la otra persona y buscando su bien y no utilizándola para el tuyo y es así lo que yo les decía del amor conyugal que este es el resumen de hay unos ritos introductorios también habla él del acto penitencial que igual que en la santa misa tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios creo que también para que la unión sea más profunda igual que decimos no se vaya el matrimonio a dormir sin haberse reconciliado no se vayan enojados a dormir antes del acto conyugal para que tengamos esta congruencia en el amor sería hermoso poder perdirse perdón por las faltas de ese día luego hablando de la liturgia de la palabra podemos hablar también de la importancia de escuchar con respeto al otro de poder expresar los sentimientos las emociones lo que nos ayuda lo que no nos ayuda este diálogo verbal da sentido luego a un diálogo corporal ¿no? porque hace un eco de todo lo que yo soy y luego hablando de presentación de los dones pues que se presenta el matrimonio pues son los mismos cuerpos que se ofrecen como ofrenda y existe este asombro y gratitud por el don del cuerpo del otro dice en el cantar de los cantares explicándose desde la teología del cuerpo como la primera impresión hacia el otro tiene que ver con una impresión física y está bien de cualidades físicas que tiene ella o él pero que lo importante es que no nos quedemos en esta primera puerta sino que sea eso solamente una puerta que nos lleva luego a descubrir la belleza y la intimidad de toda la persona a la que yo abrazo y con la que me quiero fundir ¿no? tener esta delicadeza y también ese pudor ¿no? que va revelando el misterio escondido de la persona y lo voy reverenciando como algo que el Señor me regala a mí y me ha entregado esta mujer para mí y este varón para mí cuando hablamos de consagración y comunión aquí vemos la importancia de la armonía ¿no? el placer y el disfrute mutuo como elemento integral del acto conyugal y fíjense como dice y el disfrute mutuo porque muchas veces la gente dice no, no, no es que si yo vivo el amor conyugal según lo que manda la teología o la iglesia es que va a ser aburrido es que no va a tener emoción es que seguro que nos van a decir que el placer es pecado cuando en realidad Dios es tan bueno Dios es un papá tan bueno que ha querido que el matrimonio disfrute este acto que exista el placer y que el placer claro que es bueno lo único que tienes que cuidar es que el placer no sea tu único fin cuando uno idolatriza el placer es cuando atropella a la persona amada entonces hay placer claro y juntos tienen que gozarlo obviamente y Dios lo ha puesto allí pero nada más hay que cuidar como dijimos hace rato el corazón para que su intención sea recta y finalmente hay estos ritos conclusivos que es respetar el tiempo del cónyuge muchas veces puede ser que el varón siendo el que más fácil puede obtener este éxtasis pues una vez que lo haya obtenido pues ya quiera separarse del otro y dormir de lo agotado que puede estar ese momento y sin embargo a la mujer es muy importante que una vez realizado este momento y una vez experimentado este éxtasis que podamos probar a esa mujer que estamos ahí no solamente por este momento de éxtasis sino para amarla y entonces no hay prisa y entonces se puede permanecer en un abrazo profundo y entonces expresa el cariño donde ya no hay nada para mí es todo para estar y disfrutar de nuestro amor aunque el placer haya terminado y finalmente creo que es importante esta acción de gracias una memoria agradecida por lo que Dios nos permite vivir de manos de la gracia ¿verdad? y de la oración que nos hace vivir cada vez un poquito mejor esta belleza del amor conyugal en fin aquí quiero terminar les dejo con mucho cariño también mis redes por si algunas personas pueden tener más preguntas o quisieran comenzar a estudiar más a fondo estas ideas que torpemente pude esbozarles sobre la teología y el amor conyugal y ahora me voy a abrir a algunas preguntas que creo que ya tienen por allí Juan Guillermo y Andrés muchísimas gracias mi Rebeca de verdad muy agradecidos todo lo que nos dice pues es para para meditarlo y para detenerse y volver a ello y hacer el objeto de reflexión bueno por motivos de tiempo lastimosamente no podemos hacer todas las preguntas que quisiéramos desde ya yo quisiera atreverme a invitarla para otra ocasión porque realmente vemos que estos temas dan pero para muchísimo para hacer muchos más desarrollos muchas más preguntas verdad y pues muchísimas gracias también porque del tema teológico también a unos elementos mucho más concretos que pueden ayudar mucho a las parejas a los matrimonios verdad bueno yo quería hacerle entre las varias preguntas que tenía aquí pensadas sobre cómo ir educando a los adolescentes y a los jóvenes para descubrir y vivir el amor de esta manera porque por una parte bueno todavía no tienen la edad para vivir el matrimonio los actos propios del matrimonio pero al mismo tiempo pues está siendo bombardeados como usted decía por imágenes del amor de la sexualidad que a veces tienen muy poco que ver con lo que nos propone la iglesia a través de la teología del cuerpo entonces como padres como educadores como agentes de pastoral cómo podemos ir dando píldoras para que vayan introduciéndose en esta mirada del amor de la sexualidad que es una mirada positiva que no es pecaminosa que es libre que es amplia y que también es exigente gracias pues bueno tenemos poco tiempo pero les diré lo que me viene a la mente mientras tú preguntabas y creo que lo primero y lo que más va a impactar la vida de los hijos siempre va a ser el testimonio si ellos tienen unos padres que se saben amar y que se expresan cariño frente a los hijos creo que es la mejor cátedra de lo que podemos explicar que nos vean luchando y que a veces claro también fallamos pero que vean que nos pedimos perdón que vean que hay reconciliación es que es el amor en gerundio no tanto qué rollo le tengo que decir y qué palabra exacta para que el niño se convenza sobre todo los adolescentes observan y observan detenidamente y saben no sé quién les ha dado este sexto sentido pero saben cuando el ejemplo es auténtico o cuando uno está poniendo un show que no corresponde a la verdad ellos lo saben así que quieren hacer un gran bien a sus hijos pónganse a trabajar en su matrimonio es lo mejor que pueden hacer para ellos y dicho esto lo segundo que yo les recomendaría es que se adelanten lo más que puedan o sea el mundo está tan agresivo tan agresivo que uno ya no puede tener las medidas que tenía antes de que cuando ya llegue a sexto de primaria o no no quizá en quinta primaria yo les digo yo trabajo en colegio y ya tengo niñas que les está bajando la regla en cuarto de primaria ¿por qué? porque no sé si es lo que están comiendo no sé si es lo que están viendo pero hay tal incitación a todo este aspecto sexual que el cuerpo está despertando antes entonces no dejen el tema de la sexualidad para el momento en cuarto de primaria donde me voy a sentar con ellas y explicarles creo que la naturalidad en los temas aunque a nosotros nos cueste el poder empezar a explicar desde pequeñitos obviamente a su edad desde primero de primaria o sea el hablar del amor de Dios hablar de cómo somos imagen y semejanza de Él hablar de que hay un amor seguro que es el amor de Dios Padre y que Dios ha querido que papá y mamá también sean reflejos de ese amor a su nivel en primera primaria y luego en tercera primaria a su nivel y así va aumentando pero que los hijos sepan que con papá y mamá siempre se puede llegar a hablar de cualquiera de estas preguntas con la mayor naturalidad no es como las mamás de mi colegio que me aventaban luego a las niñas yo les decía por ejemplo en quinto de primaria una vez que llegábamos a explicar lo del acto conyugal les decía yo y en este momento se realiza el acto conyugal eso es lo que se van a llevar de tarea cada una va a ir a casa yo ya había preparado a las mamás ya les había advertido y las mandé con tarea y luego al día siguiente llegan las niñas y me dicen ay no me dices que a mis papás les da tanta pena que me han dicho que mejor tú lo expliques con ganas de dar una bofetada a los padres los padres tienen el privilegio de explicar este acto desde el amor con las palabras que ustedes y solo ustedes saben que el hijo va a comprender porque nadie comprende el lenguaje de amor de cada hijo como el papá y aunque lo expliques torpemente si lo explicas desde el amor la bondad la belleza el hijo de verdad lo puede captar entonces yo solamente es lo segundo que les invitaría a que lo hagan algo natural de que siempre tenemos no sé si cada seis meses un momento de irnos con cada hijo a platicar de cualquier tema cualquier cosa que haya salido que veamos que es lo más natural etcétera y segundo yo les diría adelantense no hay nada como que el hijo venga de casa sabiendo la belleza de la sexualidad para que cuando llegue al colegio o al club a donde sea y le digan otra cosa para él sea violento porque él sabe que esa no es la verdad porque la verdad se lo dijeron papá y mamá pero hoy en día tienen tanto miedo los papás y se esperan tanto hablar de los temas que ahora resulta que los hijos empiezan su primera impresión es la negativa y ya vieron el video pornográfico en tercero de primaria y entonces cuando tú llegas y hablas de esto ellos no quieren hablar del tema porque les da mucha pena porque no qué horror qué asco ese niño ya vio algo que no debería haber visto entonces yo soy profundamente fan y así como yo le doy toda mi admiración a esos papás que en la en la pedagogía propia del hijo en cada año de primaria y adolescente que ahí también hay que sentarnos con ellos saben hacer los espacios para hablar desde la belleza para que luego ellos vean con violencia lo que no es bello allá afuera y puedan llegar a casa para platicarlo con confianza y lo que se construye desde que están chiquititos también es la virtud de la confianza quieren que estos temas vayan a ser algo bueno y bello y que los hijos lleguen a platicar y a preguntarles en casa tiene que haber un clima de confianza que se construyó desde que nacieron entonces allí hay que apostarle también maravilloso maravilloso definitivamente un gran regalo Rebeca el que nos has hecho a nosotros acá directamente en las quises de Manizales de verdad quedamos totalmente impactados que palabras tan bellas que sabiduría la que nos ha colocado tanto Juan Pablo II y lo que nos has traído en este momento a nombre de la pastoral familiar de la Arquidioces de Manizales muchas bendiciones para ti Rebeca además muy agradecidos por tu presencia y bueno esperamos que no sea la última ¿cierto? nada nada aquí estamos para servirles y ojalá que esto mucho bien a muchas personas muchas gracias por la invitación Andrés Juan Guillermo Dios también me los bendiga bye bye bueno una vez más a nombre de la pastoral familiar de la Arquidioces de Manizales y de la Universidad Católica Rebeca muchas pero muchas muchas gracias y una vez más deseándote entonces lo mejor en toda tu vida y en todos los proyectos que tienes muchísimas gracias de verdad Dios los bendiga también bye 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 okay Gracias.